El cantante Luis R. Conríquez se presentó durante la noche del viernes 9 de septiembre en el palenque de la feria Expo Mex Nuevo Laredo 2022, conquistando a su multitudinario público con su música regional mexicana y sus ya populares corridos bélicos. Sin embargo, después del evento Cartel Music, sello discográfico al cual pertenece el artista, anunció la cancelación de sus próximos conciertos, lo cual ha causado cierta inquietud entre sus seguidores. Si bien el comunicado que se expuso indica que Luis R. Conríquez terminó demasiado exhausto de su presentación en Nuevo Laredo, extraoficialmente se habla de algo más, pues algunos asistentes advierten que el originario de Caborca Sonora fue levantado del evento por supuestos elementos de la Sedena y hombres encapuchados. De acuerdo con el testimonio de algunas personas que esperaban por el músico afuera del recinto, este presuntamente salió acompañado entre 10 y 12 personas con vestimenta tipo Sedena y otros más encapuchados de negro, quienes lo subieron a una camioneta tipo Chevrolet y se marcharon con él. Por otro lado, hay quienes argumentan que Luis R. Conríquez se mostró bastante inquieto durante su presentación en Nuevo Laredo, Tamaulipas, principalmente cuando interpretó su éxito JGL, en el cual dejó coro sin cantar para que el público entonara ciertos fragmentos. Ante tantos dimes y diretes de un supuesto secuestro, Luis R. Conríquez se pronunció al respecto en un par de historias en su cuenta de Instagram, donde confirmó que en efecto, debido a cuestiones de salud, no pudo presentarse en Tennessee y en otras ciudades de Estados Unidos, lo cual pospuso fechas. Pa' toda la plebada que se está preguntando si es cierto lo que pasó, aclarando que es mentira, hablando que es mentira, suspendí las fechas que tenía porque nos sentimos un poco jodido de la garganta, de la voz pues. Pa' el lunes ya estoy al tiro, plebes. Pa' el lunes, primeramente Dios, ya estoy al cien. Comentó el intérprete. A toda la plebada que se está preguntando si es cierto lo que pasó, aclarando que es mentira, aclarando que es mentira, suspendí las fechas que tenía porque nos sentimos un poco jodido de la garganta, de la voz, pues. Pero pues, esto es... Pa' el lunes ya estoy al tiro, plebes. Pa' el lunes, primeramente Dios, ya estoy al cien. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que Zabsgrupero suba nuevo contenido. Diariamente estrenamos nuevos videos con las noticias más relevantes de la música regional mexicana. Soy Edgar Landetta y recuerda, si no está en Zabsgrupero seguro no ha sucedido.